Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Mika, este es un nuevo video Bueno, estoy yendo a hacer unas compras, voy a retirar plata para hacer el regalo a mi novio Se viene el cumple, así que voy a preparar algunas cosas para sus preparativos y para hacer una juntada sorpresa Bueno, chicos Bueno, ¿cómo andan? La idea de este video era mostrarles un poco los preparativos antes de la juntada sorpresa para mi novio Pero no les mostré mucho todavía, pasa que está él en casa siempre Y si bien puedo grabar disimuladamente, nada, tengo miedo de que escuche o justo venga y dé algo Entonces, nada, estoy aprovechando los momentos para grabar a los que él no está en casa Y también para comprar cosas que hacen falta Salí, plaga Por ejemplo, ahora tengo que ir a comprar mi segundo regalo Porque ya preparé el primero, pero siento que falta algo más Así que quiero ir a ver eso Ayer voy a comprar algunas cosas para tomar o picar, así ese día Y las escondí para que no las vea Y bueno, también un regalo en conjunto que le preparamos con otras personas Así que nada, ahora me faltaría eso Quizás comprarle una vela o algún detalle más para ese día Y como les digo, todo escondito Y encima, o sea, las pocas ganas de vivir que tengo me las termina de sacar este frío O sea, sinceramente, no sé, no sé cómo hay gente que le guste esto La única forma de que te guste es que no hagas nada, literalmente, que estés encerrado en tu casa todo el tiempo A mí me recuesta tener motivación para hacer cosas como la mayoría de las personas, supongo Pero bueno, lo vivo más en mi persona porque soy yo Nada, peor con el frío este Ay, malísimo, malísimo todo Me voy a poner un poquito de corrector y salgo Ayer fui a comprar y se me... La hice re larga Pero porque tenía que comprar otras cosas también Tipo comida para los gatos Piedritas que no tenían más Entonces tenía que pasar como... Por cinco lugares diferentes fuera de joder O sea, dos acá nomás cerca Que es lo que se supone que iba a ser Que es lo que le dije a él Pero aparte yo tenía que ir a otros tres lugares distintos O más, depende de lo que me diera el tiempo Para comprar los regalos y eso Si bien hoy tenía un poco de tiempo también Y mañana también Uno de los regalos es un libro que supuestamente estaba vendiendo un montón Entonces tenía miedo de ir y que o aumente o que no esté Entonces sí o sí tenía que ir lo más rápido posible Y sí, fui Estaba libre Y me dijeron que era el último que les quedaba O sea, ya si iba hoy quizás no estaba Porque la chica me dijo que también había vendido uno unas horas antes Como que estaba revendiendo ese libro y no entendía por qué Yo dije, genial Entonces Así que nada, compré el libro Que es el mito de la normalidad Averiguamos que le gusta Porque a mí me cuesta mucho contener Retener información Así que tuve ayuda obviamente de mis amigos Que participan del regalo en conjunto Y aparte mandé a hacerle una remera personalizada Va, estamparle Con un logo que diseñó él de Calisteña Que me pasó un amigo de él Encima El otro día vio ese logo en la galería sin querer Una vista tiene el chabón No sé qué onda Pero Estaba buscando una foto vieja para mostrarle Estaba la galería minimizada, digamos Todo chiquitito Y vio la foto ahí Y me dijo ¿Cómo tenés eso? Ni yo lo tengo No sé qué elegí No sé qué internet No sé qué le dije Obviamente no creo que haya creído nada De lo que le dije Pero bueno Yo fingí demencia Y cambié el tema Ojalá que se haya olvidado Difícil, la verdad Lo más probable es que él haya fingido demencia también Y se haya dado cuenta De algo No sé bien Sí Bueno, no sé En síntesis Pero bueno, igual le hice la remera a esa Y después yo Le Fui a otro local también Tiene que ser todo bien disimulado Tiene que ser todo bien disimulado Está muy abajo ahí Pero no importa Me encanta Siento que Queda genial Bueno, eso sí Después esto Lo compré para combinar Con esto Que en realidad Se supone que esto tenía su propia parte Pero bueno Vieron cómo son los locales Lo vendieron por separado Bla 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 Así que A ver, no quede tan tan mal Me encantó esta remera A ustedes Sobre todo con las unidas Ahora Después esta remera Simple Básica Y así queda De la misma tela Tan mal Pero Porque aparte Es la misma tela Así que Bueno ¿Cómo van? Bueno A mi novia le gustaron los regalos Que es la primera parte De sus cumpleaños Todavía no sabe Lo que lo espera No tiene ni idea Que ahora si puedo Les voy a contar un poquito más Pero estoy así Y a full Vieron Ahora yendo a tela Bueno Ahí le preparé el desayuno Que la idea era hacerle algo más original Pero No pude Porque sin querer Me ajo un cerrado ayer Entonces No pude ir a comprar Mientras se le iba a entrenar Pero faltan Faltan cosas Y los regalos Le re gustaron Por suerte O sea Yo siento que este cumpleaños Fue como en etapas Para él Va afuera O sea Está empezando recién Estoy yendo a entrenar Son las 9 Y 40 de la mañana Bueno Todavía faltan Varias etapas Sigue la etapa De mostrarle un video Que le hice Con la familia O sea Hablé con los familiares Que están en todos lados Con la ayuda de la hermana Me pasó videos de varios Saludándolo Diciéndole feliz cumple Y otras cosas Así que Le estoy armando un video editado Tengo que chequear Si falta alguno Para ya terminarlo Y nada Cuando vuelva de entrenar Se lo muestro Te podemos filmar ¿Qué es el ánimo? Paso por acá Sí Ahí Trago una corva Pasa por esa pierna Dale Pasa en tu incle ¿Sí? Y bien acercadita Ahora Voy a invertir A sentarme Invierto Abro esa pierna Que tengo de corvas Y me siento Dale Sentate Apreta las piernas Bien 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 Si Abro esa pierna Sí Abro esa pierna Es paloma Paloma Dale Sí Debecha Ahí Traba Abro Intra En el Bien Ahí A sentar A poner la espalda Sí De té el brazo Sí De té el brazo Ahí descansalo Ahí te va a poner una punita Lo podés descansar Repara Ahí va Ahí baja Ahí va Ahí ¿Qué es que va? No Invierto Dale Para dentro Sí Genia Descansalo Desde las piernas Siento Bien Sí Ya lo puedo estirar Dios Esa parte Bien Vas a ir por atrás Una por atrás Vamos por atrás Junta las piernas Ahora traba el perro Ya está bien Voy a trabar Dale Para adelante Para adelante Dale 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 Pasa los pies Pásalos Para adelante Ahí Eso Así como loca Porque no bajas en la corva Estirá el pie de atrás Estirá el pie de atrás Estirá el pie de adelante Eso Eso Ay, me lo he hecho Tú Está bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Accesorios. Accesorios. Pensé en ponerme esto. Es muy la onda porque se encaja y todo re lindo. Ah, me puse muy bien. Ah, no sé. La pintó hasta ahora, nunca la usé. O pedirle a mi novio que me ponga esta cadenita porque eso me está complicando. Abrochármela con estas uñas. Esas son muy largas. Esas son muy largas. Esas son muy largas. Pero... No sé si va. Cuando lo vea le voy a apuntar porque tiene mejor gusto para varias cosas que yo, ¿verdad? Me gusta como queda esto acá igual, eh. Aunque no sea del todo la onda. Creo que me voy a dejar la boca así también. Oye, ¿cómo te cambia la cara cuando te pones el coso de suavizar? Puse que me suavice un toque nomás la cara y soy otra persona. Queda divino. Con razón. Todos los vídeos que veo la gente es hermosa, tiene la piel perfecta. Será muy irreal eso. Eh, me voy a dejar. Después le pregunto qué onda. Cómo queda. ¿Y con esto también? ¿Es mucho? Bueno, no sé. Pero ya en un toque tan aquí saliendo estoy medio de mal humor porque tengo hambre. No merendé para ir y comerme 80 pizzas. Porque... Sí, creo que queda. El valor del pizza libre es de 8000 pesos sin bebida claramente. Y yo acá por 8000 pesos me compro una pizza. Entonces mínimo me tengo que comer 8 porciones. ¿Sabe? Para que valga el precio, ¿vieron? Y raro que yo me coma 8 porciones, así que voy con hambre para bancármela. No sé, igual si voy a llegar, no creo. Es un montón, pero bueno. Eh, nada. Son pizzas de Palermo. Top. Así que supongo que valen el precio. ¿Qué? Ay, Dios. No lo puedo brochar. Bueno. Ahí lo puedo poner. Necesito más accesorios. Sí. Claro, cualquier cosa, ¿no? Bueno, nada. No existe esta opción de grabar videos de 10 minutos. Mis videos son demasiado largos. Sepan disculpar. Voy al pizza libre. Bye. Asiento. Bueno, no les mostré absolutamente nada de cada hombre. Paré y eso porque estuve grabando para TikTok. Eh, pero nada. Al final me puse esta campera y no hace tanto frío. Podría irme puesto. Estaba entre esto o una campera allí. Pero bueno, me puse esta. Nada, estoy yendo a la estación a tomarme el tren para ir a Palermo. Eh, voy a un pizza libre, como les dije. Y mi novio me está esperando a la estación de Bellavista. Eh, para subir al mismo tren que yo. Que él está, nada, terminó de entrenar hace un ratito. Bueno, va a llegar a Dobe. Van a comer pizza libre ahorita. Sí. 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 volví a hacer algo ¿te voy a mantener la gente derecha? sí lo mejor es que la mantengas derecha eso, digáte dale, sí, sí, estás a un centímetro ahí dale ahí, dale, subí eso, voy a trepar por acá si podés bueno, ahora tirá ese pie para el otro lado ¿para acá? sí, para allá y este tirado para atrás a la cola, a la cola subí, trepa, trepa, trepa sí, pero trepo, trepo, dale es la foto, es la foto no me cambies esta pata, para allá ahora, ¿qué te hace atrás? saca pecho ahí agarrate el pie agarrate el pie y le tiras todo dale, ¿estás ahí? ahí, ahí quedas que te he hecho el video así ahí, fué, 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 fué Subí por esa tela y ya se cerró esta sola Yo creo que la raíz de si subí Mucho El teatro Buenita La sola Aquí Ah, no más No, no, no Si, me lo hago Así es Y ahora Lo digo Si Si Ahí se sabe Ay Ay, a mi ¿Vuelve? ¿No? ¿Vuelve? ¿Vuelve? ¿No? Lo estoy mal ¿No? No, 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 no Para Miren que lindas, me encantan Bueno, miren mis uñas, las vamos, son muy hermosas Me encantan